Es que empleado, creo que lo busqué. Es como, que diga como worker. ¿Quieres decir empleados o worker? Porque yo puse empleados. Aquí en donde es employer. Employers. Ah, pero eso se limpia. No, sí, sí. Así está bien. ¿Pero eso está bien o qué? No, tú vas a decir lo de aquí. Ok, cuando tú digas ok, vas a hacer otra revisada aquí. Y luego haces. Es una bolita. Te vas a esperar un rato, eh. Vas a hacer como que pasas unas hojas. Hace, the next is production. Y vas a botar a Felipe. Esto es para que tengas cosas. Bueno, entonces ya lo que dijo Bernie, ok. Vuelves a abrir tu carpeta, te fijas y ya te das cuenta que el que sí es Felipe. Y por qué vas a ver. Sí, pues, igual pues todo el rato está haciendo movimientos. Entonces aguántame.